que ya contabilizamos cuatro incidentes de este tipo que en los anteriores afortunadamente no llegó a mayores pero lo único que estamos viendo es la falta de la aplicación de los protocolos y los sistemas de seguridad, que es lo que está sucediendo está ya en la línea telefónica nuestro analista especialista en temas de petróleo a nivel internacional Ramsés Pech Ramsés Pech, muchísimas gracias por tomarnos la llamada sé que estás ahí en Tabasco Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos en Tabasco Bien, bien, oye, cuéntanos de primera mano, me imagino ya qué es lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos con esta área de producción tengo entendido que la plataforma esta es de perforación, ¿no? Sí, al parecer pues es de... no, es un equipo que se tiene de recompresión estoy revisando los datos porque sabemos que pasó esto entre las 2 y 3 de la tarde A las 13.55 reportaron la explosión Ah, entonces lo que estaba revisando el día de hoy que parece ser que esa plataforma es una de automatización y es de represión de gas natural Ah, es de estas que tienen bombas de recompresión, ¿no? Sí, son de recompresión que es la que se mandan hacia Tabasco donde está la pañoma cantidad de gas que se mueve Ajá, ¿y qué es lo que se comenta? ¿Por qué se dio el incidente? Ya tiene... tengo entendido que Pemex apenas a las 3 de la tarde, 3 y fracción subió un comunicado muy escueto pero, ¿qué información ya hay al respecto de por qué se dio esta situación? Mira, lo que podemos plantear desde un punto, ahora sí, técnico sin tener toda la conjetura y bueno, de forma no tan... o sea, no tan donoficial vamos a esperar lo que diga Pemex pero posiblemente puede haber pasado lo mismo que la... que la plataforma de Abcatún la anterior, que es donde hubo el incidente posiblemente una fuga por alguna válvula de que estaban realizando mantenimiento o posiblemente sea la falta en algún proceso que tenemos que esperar que lo que dictamine la sea Mira que me están confirmando en este momento de personal de Pemex que ya está confirmado que no hay pérdidas humanas afortunadamente y que se están recuperando 3 de los lesionados sin novedad son buenas noticias ya en el punto crítico hemos subido fotografías de la plataforma incendiada pero afortunadamente ya han sido completamente evacuados Ramsés Pech en este tenor de ideas y con lo que está sucediendo ¿tú qué podrías decirnos? ¿qué es lo que está sucediendo con la paraestatal? ¿es la paraestatal o las empresas que tiene contratadas para operar estas plataformas las que están incumpliendo con los protocolos de seguridad? Yo creo que tendríamos que realizar un análisis de los procesos como están realizando las operaciones acuérdate que en cada una de las empresas IPM tiene sus protocolos para realizar cada tipo de trabajo y dependiendo de las áreas donde estén de la zona realizar ya ves que tienen el anexo ese famoso que tienen que cumplir con las normatividades entonces hay que revisar cada uno de los procesos pero yo desde un punto de vista muy particular yo creo que la CEA tendrá que hacer una revisión en corto plazo sobre todos los procedimientos que se están haciendo en la industria de los carburos en México porque vienen las demás compañías que están por licitar dentro de la ronda uno Bueno, pues hay que darle seguimiento a todo esto sin lugar a dudas hay que pues darle gracias al destino de que no esto se ha ido a más porque con estos temas de la seguridad no se debe jugar imagínate que están manejando seres humanos vidas que están en esas plataformas y que en un momento determinado podría ser una explosión de grandes magnitudes y simplemente no contarlo ¿no Ramsés? Sí y sobre todo cuando estás en la parte marina lo único que tú tienes son lo que llamamos nosotros las mandarinas o donde se hace la bajada de la gente yo muchas veces no hay tal la reacción y te digo bueno, cuando una explosión tú lo sabes cuando estás en la casa tienes algún flamazo o algo por el estilo no te da la reacción como uno esperaba pero yo creo que tenemos que revisar yo creo que el punto importante hoy en día es la CEA es lo más importante que tendríamos que realizar para la parte de la industria de los carburos Claro, por supuesto mira, yo siempre he insistido en que no entiendo por qué es que no tienen perfectamente establecidos los protocolos de seguridad y cada uno de los participantes de las diferentes áreas estarlos repitiendo y repitiendo para que cuando se produce una situación de este tipo pues no los agarre con las manos en la puerta o con el Jesús en la boca me acabo de enterar hace poquito de un incidente que se dio el día de ayer en la Secretaría de Marina donde imagínate en el cuarto de guerra de la Secretaría de Marina una de las tenientes recibe una llamada donde le informan que acababan de secuestrar a su hija y que tenía que entrarle con cinco mil pesotes para que la soltaran y lejos de que la gente que estaba junto a ella y ella tomaran las previsiones necesarias para evitar una extorsión telefónica pues se puso a llorar y a conseguir el dinero para pagarle a los extorsionadores a pesar de que su jefe un teniente de corbeta imagínate y un almirante que son los que están en el cuarto de guerra pues deberían haber accionado los protocolos de seguridad ¿no? tener un procedimiento adecuado para localizar el número de donde les estaban llamando ubicar a la hija no sé si a la gente que está encargada de cuidarnos les pasa eso imagínate a los simples mortales que nos puede suceder pues lo mismo pasa con Pemex ¿no? en un momento determinado si a ellos que son los obligados a tener los sistemas de seguridad les está sucediendo que no les está sucediendo por ejemplo en Veracruz que tienen inundado los ríos de petróleo y de porquería porque no son capaces ni tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley muchísimas gracias Ramsés Pech por habernos tomado la llamada muchas gracias a ustedes y bueno yo creo que la industria de hidrocarburos no solo es de extraer hidrocarburos sino también tener las normas pertinentes para no tener a los accidentes y creo que la CEA junto con Pemex y las nuevas empresas son parte fundamental para que todos los incidentes que se puedan ocurrir se puedan minimizar si que se lleven al mínimo si se corren los riesgos pero no tenemos que correr muchas gracias Ramsés Pech como ves Juan Carlos Zárraga ¡Gracias!